El día muere la noche, la noche muere el día Pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás Por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás El fuego a tu poder llenar, el invierno de la primavera Pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás El día muere por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás Porque tú eres en mi vida la esperanza, mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás, jamás Porque tú eres en mi vida la esperanza, mi amor por ti no morirá jamás, jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás, jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás, jamás, jamás Porque tú eres en mi vida la esperanza, mi amor por ti no morirá jamás, jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás, jamás Porque tu eres en mi vida la esperanza, mi amor por ti no morirá jamás, jamás Jamás, pero mi amor por ti no morirás jamás, tú no morirás jamás, jamás, jamás.